Yo no sé lo que pasó, lo que me sucedió después de seis tequilas Que la calle se estrechó y el suelo se acercó después de seis tequilas Yo no puedo comprender que aquello pueda ser tan solo por tequila Y quisiera bien saber lo que ha de suceder después de diez tequilas Al principio hace reír y después me hace llorar Y más tarde alborotar y al final me hace sufrir Si yo llego a adivinar la que se puede armar después de seis tequilas No me dejo engañar, me habré de conformar con solo tres tequilas Si yo llego a adivinar la que se puede armar después de seis tequilas No me dejo engañar, me habré de conformar con solo tres tequilas Al principio hace reír y después me hace llorar Y más tarde alborotar y al final me hace sufrir No margarita, si margarita, no margarita Deshojando una margarita Deshojando una margarita Si una duda tiene usted, yo de dudas le sacaré Basta solo emplear un sistema muy singular Deshojando una margarita Cualquier duda pronto se le quita Uno le pregunta y ella responde que sí, tal vez que no, tal vez que sí Si su novia le es infiel Con su amigo Carlos Miguel Si de un tío heredará O si el bordo le tocará Deshojando una margarita Cualquier duda pronto se le quita Uno le pregunta y ella responde que sí, tal vez que no, tal vez que sí Si su equipo ganará sin ninguna dificultad Si su sueldo a fin de mes fácilmente llegará pues Deshojando una margarita, cualquier duda pronto se le quita Uno le pregunta y ella responde que sí, tal vez que no, tal vez que sí Uno le pregunta y ella responde que será que no o que sí Viva la vida, vivir es encontrar la paz en el hogar, las penas olvidar Qué divertida la vida con amor y algo de buen humor Y si la vida es un sueño, sepamos convertir sueños en realidad Y en un destino, un sueño, hagamos del vivir nuestra felicidad Viva la vida y vamos al azar, sabiendo disfrutar del aire, el sol y el mar Qué divertida la vida con amor y algo de buen humor Conviene ser optimista respecto al porvenir Nunca desesperar, nunca desesperar, tener un algo de artista La música es sentir para poder cantar Viva la vida, vivir es encontrar la paz en el hogar La pena es olvidar, la pena es olvidar, qué divertida La vida con amor y algo de buen humor Y algo de buen humor Bananas, bananas, bananas En las islas Bahamas, siempre se oye el fregón De los negros que cantan con su típico son Bananas Bananas, 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 bananas Bananas, 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 bananas Ay, qué ricas si tú te desestán Más barata no se la darán Pruebla y le convencerán Mi banana Bananas Bananas Caballero yo le he de vender Su señora lo va a agradecer Porque gustan a toda mujer las bananas Señora, señora Sus niños con bananas crecerán La abuela Que es el abuelo No comen cosas duras Y atraveserán Bananas Bananas, 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 bananas Bananas, 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 bananas Señorita, compra sin temor Que perfuman la boca su olor Pa' la línea no hay nada mejor que bananas Bananas, 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 bananas Bananas, 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 bananas Bananas Bananas, bananas, bananas Bananas, 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 bananas Chico, te va a pillar la guagua Bananas, 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 bananas Bananas, 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 bananas Gracias.